La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La religión nos separa, la espiritualidad nos une. Lo que tiene que salir son los mexicanos distintos, los mexicanos que encuentran una manera totalmente propia de asumir su pertenencia, su sentido de la identidad. Esta cosa que no podemos llenar, ¿no? Creo que es un motor de la vida, ¿no? Es como el horizonte. Te acercas y el horizonte se aleja, pero ya caminaste. Todos tenemos corazón, alma, vida, sueños, sentimientos y esperanzas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.